Bienvenidos, somos el Vuelo del Fénix, canal de Youtube, y les vamos a presentar nuestro actual vídeo. El evento, la gran purificación y los mil años subsiguientes. El sol mueve los hilos almas en el gran juego de la vida planetaria, galáctica y universal. Todas y cada una de las almas interpretan un papel dentro de la gran obra teatral o bien, son un sonido dentro de la gran sinfonía cósmica de la existencia multidimensional. La Tierra está haciendo sonar su propia sinfonía, pero esta divina composición musical planetaria todavía no se ha completado. El gran compositor, el logo solar terrestre, todavía está colocando notas musicales en el gran pentagrama temporal de Gaia. La obra cada vez suena mejor, pero aún existen disonancias en la vida material 3D que deberán ser resueltas por el músico. Para que esas desafinaciones desaparezcan deben ser borradas del pentagrama planetario y es por ello que la gran purificación debe suceder en la Tierra. Esta transmutación magnética global ya ha comenzado y sus síntomas ya son bien visibles. Anomalías climáticas, telúricas y sociales son signos evidentes de estas condiciones presentes de purificación, las cuales irán en aumento a medida que los años pasen. La purificación, es un proceso actual y que no se detendrá, sino que, por el contrario, se incrementará. Las naciones potentes del globo terráqueo lo saben. No es momento de callar, porque callar en esta crucial hora planetaria es mentir, y ocultar información real de nuestra presencia y de por qué y para qué estamos aquí, es ser cómplice del engaño, la verdad de la hora planetaria debe ser dicha y cada persona debe, con esa verdad, tomar sus propias decisiones de vida. El argumento de algunos, como lo es el de las autoridades más altas de la iglesia católica, es no decir la verdad para proteger al ser humano, por interpretar que ocultar la verdad, que es muy dura, sería válido para evitar desequilibrios mayores en la actualidad y pero nosotros decimos que conocer la verdad ahora de los críticos eventos de la gran depuración global es necesario, porque el ser humano debe tener la oportunidad de conocer, saber y decidir por sí mismo, porque cada ser humano debe convertirse en un ser consciente y responsable de sus decisiones y actos, y si se oculta la verdad, esa verdad que nosotros conocemos y damos pero que los gobiernos poderosos se niegan a dar a conocer, lo que se estará haciendo es negar a cada persona la oportunidad de conocer y decidir sobre su vida y de acuerdo a su consciencia ante el hipercrítico escenario planetario que se avecina. No damos fechas, porque eso sí produciría desequilibrio y descalabro dando lugar a especulaciones y manipulaciones humanas de distintas índoles y, pero indicamos la verdad de la purificación como un hecho presente, y que está avanzando. La humanidad vive mayormente sumida en un mar de conceptos erróneos acerca de la vida, y a esto algunos le han llamado Matrix, para referirse, en realidad, a la Matrix Oscura. Ya que existe una auténtica matriz de la naturaleza compuesta por leyes universales que hacen la vida posible en la multidimensionalidad, es decir, en todos los planos de la existencia. Pero la Matrix Oscura o negativa, es un velo que ha sido construido por sucesivas civilizaciones humanas en base a la ignorancia de la esencia divina, producida por la inmersión del alma en la materia densa para su experimentación física astral, y que ciertos seres oscuros, han fortalecido para mantener dormida a la masa humana y utilizarla, como fuente de energía y fuerza operativa mecánica, influyendo en la mente subconsciente mecánica, para obtener réditos propios. El planeta Tierra está en una fase especial de su proceso de ascensión y requiere de que su tejido consciente llamado humanidad forme parte activa del gran evento. Por ahora el mayor porcentaje de la raza humana, se encuentra sumida en la hipnotizante materia, pero existe un grupo minoritario, cada vez más comprometido con la ayuda planetaria esotérica, y cada día ingresan nuevas almas, llamadas semillas estelares, a este grupo mundial en el cual crece la autoconciencia espiritual. Existe un número significativo de almas humanas que están en proceso iniciático en la humanidad de la superficie terrestre. Los eventos planetarios y humanos de purificación funcionan a manera de pruebas iniciáticas en muchos casos, y es por este motivo que lo que la mayoría llama desgracia global, con la pandemia, por ejemplo, es, en realidad, a nivel oculto, una purificación. Para las demás almas, es decir, para las rezagadas y para las no iniciadas, los eventos que manifiestan crisis son la expresión de karma acumulado, y cuando decimos karma no nos referimos solamente al karma individual, sino también, y fundamentalmente, al karma colectivo. Los acontecimientos internos y externos son movimientos sincronizados a la perfección, ya que nada hay al azar en la vida. Toda causa produce su efecto y todo efecto tiene una causa. Y todo está coordinado con la evolución mayor, es decir planetaria, solar y cósmica. El ser humano es un engranaje en la gran maquinaria viva de la evolución universal. Por eso es tan importante para las hermandades de alta jerarquía espiritual y universal, que el experimento vida tierra se lleve a cabo con éxito, porque el engranaje tierra es muy importante en la rueda universal. La parte de la humanidad, terrestre, que logre transitar los acontecimientos internos, de la conciencia, y logre así superar los grados iniciáticos correspondientes, se convertirá en un grupo de almas iluminadas con virtudes únicas, por haber experimentado y atravesado con éxito todos los desafíos iniciáticos de la tierra, lugar de aprendizaje. El plan evolutivo terrestre contemplaba desde su mismo inicio, hace miles de millones de años, el nacimiento y desarrollo de un ser humano único en todo el universo, creado en el gran laboratorio de la naturaleza, pero con seguimiento y ayuda de alta ciencia solar extraterrestre y ultraterrestre. Todo fue programado, y el factor tiempo jamás fue un impedimento, ya que el tiempo es un juego de niños para las inteligencias que ya lo trascendieron y que pueden viajar a través de sus múltiples líneas o avenidas. La tierra es una burbuja planetaria creada por altas jerarquías de la luz universal, regida por un logo solar interno que dio y da todo de sí mismo para que el plan llegue a cumplir con la fase del desarrollo especial de la autoconciencia. Por ahora todo va bien y el plan finalizará cuando la más alta jerarquía solar de este universo local, el Cristo universal, determine que ya es la hora para pasar al siguiente escalón evolutivo vibracional, estado en el cual la materia física más baja será de cuarta densidad, es decir, etérea. A esa hora nadie la conoce, ni en la tierra ni en el cielo. Los períodos de tiempo lineal que se miden de acuerdo a tres dimensiones es correcto, pero solamente para 3D. El proceso ascensional de la tierra la llevará a 4D y luego a 5D, en cuya esfera dimensional los yugas desaparecen, porque la relación tiempo-espacios modifica al cambiar la vibración. Cuando la vibración atómica del cuerpo planetario vibre a la frecuencia de la luz electrónica espiritual, y esto abarque toda su esfera, se producirá el evento, conocido como el nacimiento de la tierra a otra realidad, es decir, a un nuevo estado de energía. Acompañarán a la tierra en ese salto frecuencial los que hayan logrado lavar sus vestiduras, es decir, purificar y refinar sus cuerpos, superando el ego ilusorio, elevando la frecuencia al igual que la tierra hasta el nivel de la electricidad espiritual. Una porción del entero ser planetario ya vibra en esa esfera de luz, pero el proceso de transición purificación actual permite un pasaje gradual de la materia planetaria hacia su otro estado. Esto se llama ascensión gradual. Sin embargo, llegará un momento clímax durante esa ascensión gradual en el cual el planeta se dará a luz a sí mismo, pasando definitivamente a su nuevo estado. Luego de ese salto frecuencial la tierra seguirá su evolución en su nuevo estado prosiguiendo con su esquema evolutivo, pero detrás habrá quedado su carcasa material, en 3D, no ascendida. Esto será así porque habrá materia que no habrá podido ascender en vibración, y en esa carcasa planetaria, con poca vitalidad, seguirá cumpliéndose el Kali Yuga en tiempo lineal, hasta disolverse de a poco esa carcasa física y astral inferior. Los seres que después de la gran purificación planetaria no hayan superado las pruebas y desaprovechado todas las oportunidades de salvación álmica, y que entonces hayan entrado en el proceso conocido como segunda muerte muerte del alma, que es la disolución del cuerpo causal y liberación de la mónada individual, que tendrá que comenzar de nuevo, es decir desde cero. En algún ciclo posterior, esos seres quedarán disolviéndose, porque no son seres en realidad sino cascarones con poca vitalidad en proceso de disolución paulatina y, junto a la Tierra en esa nave planetaria descartada y trascendida. Las enseñanzas sobre el tiempo lineal, yugas, son válidas solamente para la Tierra 3D, no lo olviden, pero el paradigma cambia radicalmente cuando hay un cambio definitivo de estado frecuencial y barra o dimensional. De todas maneras, más allá de estas relatividades con respecto a todo lo que es factor tiempo, la base de las verdaderas enseñanzas gnósticas y teosóficas no varía, porque los esquemas de evolución con sus respectivos ciclos, con duración relativa, según cómo se aplique el factor tiempo-vibración, siguen vigentes y el esfuerzo humano por el perfeccionamiento del carácter, moldeando la conducta y la acción de acuerdo a patrones de ideales, ya está llegando a su fin. Este ha sido mayormente el método empleado por las religiones del mundo para realizar un camino espiritual. Pero la realidad de los acontecimientos sociales y mundiales, durante cientos y miles de años, ha demostrado una y otra vez, a través de hechos históricos, que el esfuerzo del yo por amoldarse a patrones de ideales no ha dado el fruto esperado. Guerras por ideologías diferentes y fundamentalismo religioso llevado hasta la violencia más cruel atestiguan lo dicho, y dan testimonio de un gran aprendizaje para la humanidad. El esfuerzo por imitar, por llegar a ser como el ideal, el embanderarse detrás de un ideal, solo ha traído más divisiones, violencia y choques entre hombre y hombre. Esta verdad ha sido descubierta por hombres adelantados en conciencia, que pudieron ver que la raíz del conflicto está en la propia mente del hombre, en su propio ego. No se trata de amoldar al ego personal a ideales, por más espirituales que pudiesen ser o parecer y, sino de conocer la naturaleza del ego, y así trascenderlo. Esto es el autoconocimiento. A todo este imitar a Cristo, ser como Buda, etc., se le ha llamado espiritualidad, pero eso no es espiritualidad, sino una forma sutil y engañosa del yo personal para perpetuar y continuar su existencia. El yo personal no quiere desaparecer, no resiste el vacío, Sunyata, solo quiere continuar, seguir construyendo su castillo de identificaciones, y lo hace a través del deseo y la búsqueda de realización. El deseo por conocer, por experimentar y por realizarse es lo que trae al alma a las encarnaciones físicas. El esfuerzo por imitar, por llegar a ser como el ideal, ha servido durante un tiempo durante el proceso de maduración de la psiquis humana a través de las civilizaciones, pero este esfuerzo individual no ha sido suficiente para acabar el trabajo, no ha finalizado la gran tarea. ¿La gran tarea o trabajo del alma? Finaliza cuando es abandonado todo esfuerzo de realización, pero este evento interno ha de acontecer por comprensión, es decir, viendo la realidad del ego y sus tretas. Cuando esta comprensión y visión llega, sucede la extinción. Pero quien haga de la extinción una meta de realización personal, nuevamente habrá caído en la red engañosa de la continuidad y todo se relaciona y obedece a cambios estructurales planetarios y humanos, como nunca antes ocurrió. Todo lo interno se refleja en lo externo. El estado dinámico del mundo es un reflejo del estado dinámico global del alma humana. Los acontecimientos planetarios transmutativos globales, se están produciendo e irán en aumento. No detengan sus acciones internas, sus tareas de integración humana solar, por lo que vaya sucediendo en la superficie de la materia, en el mundo de las formas y dejen que todo pase y acéptalo como parte del proceso. Gaia, como ser sintiente planetario, es como un enorme deba evolucionante cuyo cuerpo entero es el planeta Tierra, y cuyas células son todos los seres vivientes de todos los reinos de vida. Gaia es el deba planetario, podríamos decir, una conciencia que se mueve lentamente en el ascenso evolutivo. Es paciente y elegante en sus movimientos. Mantiene cohesionados a los elementos de la naturaleza en su cuerpo. Posee una mónada o gran chispa espiritual o sol interno denominada logos planetario. Este logos es la parte espiritual del deba planetario, siendo este último más etérico y físico. La Tierra está en un proceso de cambios y se dará a luz a sí misma, naciendo a una nueva realidad vibracional. Todo un movimiento de esas fuerzas llamadas elementales está aconteciendo, y esta es la razón de los eventos telúnicos, climáticos y sociales anormales, que están sucediendo y que se ampliarán conforme el proceso global avance. Las energías entrantes al planeta, antes de efectuar la circulación toroidal, por todo su cuerpo compenetrando su atmósfera y toda la vida existente, deben ser asimiladas por el centro solar de Gaia. Es por este motivo que la mayoría de los anclajes solares, son producidos por hombres anclaje, que actúan como puentes entre el cielo y el centro de la Tierra. Estos anclajes han hecho posible que las circulaciones pránicas de la vida planetaria estén ahora imantadas por las energías entrantes de los anclajes. El planeta Tierra asimiló en su interior durante muchos años estas energías solares entrantes antes de que pudiesen circular por su atmósfera como prana cósmico solar elevando así toda la vida y la atmósfera en calidad vibracional. Un nuevo tiempo vendrá, sí, el actual ciclo racial se cerrará y el siguiente comenzará su giro. Es verdad, pero en el hoy podrán dar un salto en el tiempo y llegar a ese nuevo día en el ahora. Es un salto atemporal, sin tiempo, porque el tiempo no existe en el ahora. Esa puerta misteriosa que conduce desde el tiempo a lo atemporal siempre está allí, en su interior. Lleguen a su umbral y atrévanse a cruzarla. Quienes no temen a la muerte ya la han cruzado, y quienes así lo hagan estarán sembrando en el hoy, la conciencia del mañana. Antes de que la sexta raza de hombres, la raza búdica o solar, aparezca sobre la nueva Tierra, un nuevo continente, una porción elegida de la humanidad, seres de sexta y séptima subraza de la presente quinta raza aria, vivirán durante mil años en un ensayo vívido con prevalencia de paz, concordia y fraternidad, aunque no con menos desafíos. Estos mil años pueden tomarse como un nuevo amanecer, como un verdadero nuevo tiempo. Sin embargo será sólo un anticipo, un preludio coadyuvante de un proceso espiritual que será preparatorio para el gran nuevo tiempo de la siguiente era racial. En las razas anteriores, siempre hubo ensayos para la siguiente raza. Se podría decir que el hombre apareció recién al final de la tercera raza, porque recién allí estaba erguido sobre sus dos piernas, con huesos sólidos, con división de sexos, como perduró de allí en más, y con una mente, aunque incipiente. Con humanos de los más avanzados de la tercera raza, la Lemuriana, hubo ensayos realizados por el equipo del Manu para preparar el advenimiento de la cuarta raza. Así también, en la cuarta raza, la Atlántica, hubo un tiempo y un espacio para el florecimiento de una organizada sociedad humana, de la cual se tomaron los moldes genéticos y estructurales para la siguiente quinta raza. En esa oportunidad, la quinta subraza de la raza Atlántica, los semitas originales, fueron los elegidos para forjar el nacimiento de la posterior raza Aria. En la actual raza Aria se están ensayando cambios genéticos especiales en hombres de sexta y séptima, especialmente de la sexta subraza, y este grupo de almas humanas, en vehículos físico etérico y sutiles adaptados a tal fin, vivirán durante mil años en un espacio y tiempo preparado para un ensayo especial de comunidad humana. Este ensayo será de especiales características y único por su tipo, ya que tras grandes purificaciones globales la tierra quedará con un número mucho menor de habitantes, debido a eventos bélicos que contribuirán a esta baja. Mientras que además extensas zonas continentales habrán cambiado su geología, y otras zonas, especialmente costeras, habrán quedado bajo las aguas debido al aumento del nivel del mar como efecto del derretimiento de los cielos polares. Pero estas condiciones aún no serán el fin del ciclo definitivo del ciclo racial Ario, sino un tiempo especial del hombre Ario para el cual habrán sido preparados egos elegidos por su madurez causal y debidamente clasificados por el manú racial de la siguiente sexta raza. Será un ensayo de comunidad de sexta raza realizado con humanos de sexta subraza de la quinta raza. Será como la antesala del próximo gran ciclo racial. El nuevo tiempo es ahora, cuando viven alineados con el sol, en ustedes, aún cuando el ensayo comunitario deba esperar algo más para su concreción total. La tierra estará sumida en una espesa bruma de energía de cambios constantes, geológicos y vibratorios. Será un clima enrarecido para la vida humana, aunque ciertos grupos humanos quedarán reciclando su energía en esas zonas densas, mientras que las zonas más favorecidas y cuidadas del globo terráqueo estarán reservadas para el experimento vida de sexta subraza Aria. Este será el ensayo preliminar de la futura sexta raza, como ya fue explicado. También habrá colonias de séptima subraza, aunque la atención del manú se fijará especialmente en la de sexta subraza por ser en esta donde será el ensayo principal para la sexta raza. En América, Latina especialmente, y en sectores especiales de otros continentes habrá luz para el experimento comunitario. Durante todo ese tiempo, que llevará varias generaciones, habrá evacuaciones de almas. Algunas, ya cumplido su propósito, se irán, mientras que otras llegarán para ocupar los lugares dejados en el espacio comunitario. Será así hasta que el experimento finalice. La conclusión de este experimento será el fin de la raza Aria como raza raíz evolutiva, aunque aún puedan, por supuesto, sobrevivir remanentes Arios en la siguiente raza. Las zonas planetarias donde se delimiten las distintas civilizaciones existentes estarán separadas vibracionalmente, y esto, acompañado de la separación de las tierras continentales por grandes extensiones de agua oceánica. Todo esto facilitará las cosas, ya que los grupos vibracionalmente opuestos que habrán quedado establecidos así tras grandes purificaciones, no deberán encontrarse ni mezclarse hasta que el experimento comunitario de sexta subraza finalice. No habrá tecnología, ni satélites, ni medios de locomoción mecánicos, eléctricos o electrónicos, ya que los eventos planetarios, a esta altura de los acontecimientos, después de terremotos, erupciones volcánicas, grandes inundaciones costeras continentales, y después de una corta pero devastadora guerra y de la caída de meteoritos que sepultarán a parte de la humanidad, todo lo que es modernidad científica, tecnológica, industrial y cibernética quedará destruido y sin posible resurgimiento inmediato. La verdad prevalece. Comparte y suscríbete al Vuelo del Fénix, canal de YouTube. ¡Gracias!